¡Suscríbete! 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 No corpus Be strong Until I've been Tear of the day Oh twice Depaz Oh eh 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 Oh por los años cambia el pastor su rebaño Y así como todo cambia que yo cambie no lice extraño Cambia el destino brillante De mano en mano su brillo Cambia el nido al pajarillo Cambia el sentir una mano Cambia el sentir una mano Gritos eléctricos Casas que tiemblan Cimientos convertir Los lugares que deben faltar Sigo las canciones que me encantan Siempre perdimos los lugares Los vestidos y los astres Los lugares que deben faltar Los lugares que deben faltar Los lugares que deben faltar Acerca un viejo Mora, Señor Mora, Señor Mora, Señor Mora, Señor No se me aparta del pensamiento Mora, Señor Sale el sol, se saca el charco Y la fuente permanece Mora, Señor 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 Mora, Señor